Buenas tardes para todos, después de este almuerzo, de este break que algunos tuvimos, ¿cierto? Desde la mañana haciendo clases, o estando en clase. Que sea una buena tarde para todos y todas. Y también recordarles que hoy día vamos a recuperar la clase perdida, ¿sabes? Yo tuve un problemita de fuerza mayor, ¿cierto? Y yo no le pude hacer la clase. Entonces, bueno, en esencia, para no hacer tan largo esto, porque sería una hora y media más conectado, o sea, hasta las cinco. Lo posible yo creo que voy a tener que realizar una hora, para que no sea tan cansador esto. Y esa media horita la podríamos recuperar la próxima clase, no sé qué les parece. Bueno, ahí vamos viendo también cómo vamos avanzando con las cosas que tenemos que hacer el día de hoy, ¿ya? Pero en esencia, hoy día terminamos la primera parte a las 3.30, ahí vamos a tener un break de 10-15 minutos. Y ahí volvemos con la segunda parte, ¿ya? Que sería la devolución o la clase que les debo, ¿ya? Bien. Antes de mostrarles la presentación que les tengo preparada para el día de hoy, les quiero recordar lo siguiente. La clase pasada, el 24 de junio, nosotros habíamos visto un tema muy específico que tenía que ver con la actividad física, ¿se acuerdan? Vimos varias cosas, ¿cierto? Cómo influía la actividad física en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y finalmente el producto que ustedes tenían que fabricar era justamente un póster informativo. Recuerden que tienen plazo hasta el 8 de julio para entregar este póster informativo. Recuerden que este póster lo pueden hacer mediante Word, mediante Publisher, PPT, PowerPoint, ¿cierto? Bueno, y si gustan a mano también lo podrían hacer, ¿cierto? También con lápices de colores, ¿cierto? Se le puede dibujar, ahí ustedes se pueden mostrar. Me pueden mandar una captura a fotitos, a fotitos de su póster. Bueno, tienen que estar el 8 de julio para presentar eso. Y el día de hoy vamos a iniciar otro tema que está dentro de la unidad 1, que tiene que ver con la salud, por supuesto. Y va a tener o tiene relación con la radiación UV, o rayos UV. ¿Ya? Admitir. Admitir, Benjamín. Por una ventana. Y ahí está. Ese era el producto final que le estaba comentando. Es de la actividad física. Recuerden entonces que me lo deben entregar hasta el 8 de julio. ¿Alguna duda? ¿Consulta antes de partir? No. Perfecto. Bien. Partimos. Por ejemplo, todavía estamos en lo que es la salud humana y medicina. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver las consecuencias de la exposición a las rayos UV. ¿Qué consecuencias podría haber? ¿Cierto? Cuando puesto, ¿ya? Un momento. Claro, realmente no cuesta nada. A veces estamos, caminamos un ratito fuera de nuestras casas, ¿cierto? Y a pleno sol. Basta, algunas personas, basta con un par de minutos, cinco minutos, ¿cierto? Y ya tienen un efecto superior, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a estudiar algunos de esos efectos, por supuesto. Y vamos a estudiar también lo que es la radio subnovera, de dónde viene, ¿cierto? Principalmente. Vamos a recibir a las demás personas que vienen llegando. Yo me he venido reunidas nuevamente. Ya acabemos en la sala de 19 personas. Así que, muy buena sentencia. Partimos con los rayos UV. ¿Cuál es el propósito? Construir un modelo que facilite la explicación de los efectos de la radiación UV en la piel. Pero principalmente que ustedes construyen un medio informativo, ¿ya? Ya sea video, poster, ¿ya? O revista. Pero revista, nunca hemos hecho revista, así que no me atrevo a pedirles revista. ¿Ya? Simplemente video o poster. El objetivo de la clase será construir explicaciones y diseñar soluciones, ¿ya? Más que todo, mediante este modelo, este poster o video, ¿ya? Usted va a explicar y diseñar soluciones, ¿cierto? Al problema que le estoy contando. Son las consecuencias de los rayos UV. Bueno, primero que todo, para conocer, ¿cierto? De cómo llegan los rayos UV, de donde vienen, principalmente vienen del sol, ¿cierto? Primero que todo, tenemos que conocer nuestra Tierra, ¿cierto? Conocer una capa externa que está confinada al aire, que se llama atmósfera. ¿Ya? Vamos a ver que la atmósfera nos ayuda bastante a filtrar este tipo de radiación, de la que vamos a hablar hoy en día. Y para eso, entonces, tenemos que conocer qué es lo que es la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esta capa sella el planeta y nos protege del vacío del espacio, especialmente de la radiación electromagnética emitida por el sol y de pequeños objetos que vuelan a través del espacio, como los meteoritos. Es decir, la atmósfera nos protege, además de la radiación solar, nos protege también de los meteoritos, ¿cierto? Esos famosos, esas famosas estrellas fugaces que se ven en el sur o se ven en el norte, ¿cierto? En realidad no son estrellas fugaces, ¿cierto? ¿Se imaginan que una estrella en cara de la Tierra? ¿Se imaginan eso, no? Una estrella como el sol, por ejemplo. Sí, ¿cierto? No son estrellas, son meteoritos que al ingresar a la atmósfera de la Tierra, por el roce con el aire, estos se calientan y finalmente se desintegran, dejando una estela que parece, ¿cierto? O le llaman a eso estrella fugaz. En realidad es la desintegración del meteorito, la estrella fugaz. Y ahí en ese momento se piden deseos, ¿cierto? Es lo que dice la Tierra Popular. Bueno, en esta capa también nos tiene el oxígeno, los dos. Es esencial que todos respiramos para vivir. Así que, ojo ahí, el oxígeno es parte del aire. Fíjense, de hecho, yo les puse acá un gráfico en donde, fíjense que esto es la composición de la atmósfera, el aire. En esencia del aire. Casi, casi el 70... Bueno, algunos libros lo serán en 80%, ¿ah? Pero en realidad es un poco menos, 78% de nitrógeno y prácticamente el 21% de oxígeno. Y el otro porcentaje que queda, que es como un porciento más o menos, son otros gases. Gases de invernadero, CO2, por ejemplo. ¿Sí? Pero en esencia, el nitrógeno, que a nosotros no nos sirve para nada, ¿cierto? Que le sirve a otros seres, a las platitas, a las bacterias, ¿cierto? A ellos les sirve el nitrógeno, pero en realidad a nosotros nos sirve solamente este 20%, que es el oxígeno. Ahora bien, la atmósfera no siempre ha existido en la Tierra, ¿cierto? La Tierra, para que sepan ustedes, se formó hace cerca de 4.500 millones de años. Se formó gracias a que el Sol, cuando se formó el Sol, hay una hipótesis que se llama hipótesis nebular, que a partir de la nebulosa nació el Sol, ¿cierto? Por efectos gravitacionales, hay un disco de decreción por ahí, espero que hayan visto esa materia en el primero o segundo medio. Se fue formando el Sol, finalmente la materia que quedó girando en torno al Sol, con los millones de años, fueron adhiriéndose también a esa materia y finalmente fueron formando los planetas. Y entre esos planetas se formó la Tierra, pero la Tierra nació como una roca, roca. No había agua, no había oxígeno, no había atmósfera. Ahora, ¿quién trajo el agua a la Tierra? ¿Saben quién trajo el agua a la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Meteoritos? ¿Meteoritos? ¿Solo los meteoritos? ¿Está correcto? Ya, ovnis. Diosito. Extraterrestres, Dios. Bueno, principalmente lo traen los cometas. Los cometas, porque los cometas están principalmente hechos de hielo y agua. Por lo tanto, como en ese entonces se estaba formando recién lo que es el campo magnético de la Tierra, de hecho no había atmósfera tampoco, esta roca estaba bombardeada, igual que todos los planetas, todos los demás planetas, bombardeado por meteoritos, por cometas. Y ellos fueron los encargados entonces de traer el agua, justamente. Y si nosotros creemos en la evolución, ¿cierto? Y pensando que el ser humano viene del agua, ¿cierto? Podríamos decir que necesariamente nosotros también podríamos ser extraterrestres. ¿Por qué? Porque el agua viene desde afuera, ¿cierto? Y si venimos desde el agua, bueno, somos extraterrestres también. Podríamos decir eso. Así que, necesariamente el agua atrajo en esencia los cometas, y en segundo lugar los meteoritos, ya los meteoritos tienen mucha agua, las pastoides tienen agua. ¿Ya? Los cometas, de hecho, los cometas tienen esa colita, bueno, en realidad tienen dos colitas, ¿ya? Pero esa colita que se ve una sola, ¿cierto? Principalmente es materia, ¿ya? Materia, el cielo que se va derritiendo debido al viento solar. El sol hace derritir el comete y por eso deja esa estelita, ¿cierto? Esa estelita puede ser, puede tener una longitud de millones de kilómetros. ¿No es? Así que, es bastante interesante ese tema de cómo se formó la Tierra. Bueno, por estas sucesivas colisiones con la Tierra, ¿cierto? Las cometas, los meteoritos, asteroides, bla, 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 pum. Fue acumulando lo que conocemos como agua, ¿cierto? Estas sucesivas colisiones también fueron generando algo, algo, una magnitud física, ya que yo creo que ya hasta el momento conocen, en el segundo medio, fue formando el calor, ¿cierto? Este roce finalmente emitía calor, ¿cierto? Y finalmente el centro de la Tierra fue acumulándose el calor, acumulándose el calor, y finalmente por eso es que el centro de la Tierra, a medida que nos vamos acercando al centro de la Tierra, también tenemos un aumento de temperatura, ¿sí? Aumento de densidad y de temperatura. Por lo tanto, el agua que ya hacía en esa roca, ¿cierto? Llamada Tierra, una Tierra incipiente, una Tierra bebé, ¿cierto? Como se fue calentando ya la roca en sí misma, por estas colisiones que les estaba comentando, el agua que estaba por la superficie de la Tierra, y el agua que estaba interna también, porque hasta el día de hoy hay aguas que están, que hay dentro de la Tierra, ¿cierto? Se fue calentando, por ende se fue evaporando, ¿sí? Se fue evaporando, pero una vez que se alejaba de la superficie, no se podía alejar más, y llegaba a un punto en que no se alejaba más, ¿por qué? Porque existe lo que se llama campo gravitatorio de la Tierra, ¿cierto? Todas las masas tienen campo gravitatorio. Bueno, la Tierra también tiene su propia masa, también tiene su propio campo gravitatorio, por ende, el gas, ¿cierto? El gas evaporado de esta agua que venía con muchos elementos químicos, ¿cierto? Quedó confinado, ¿cierto? Quedó atrapado alrededor de la Tierra, finalmente formando la atmósfera que conocemos hoy. Ojo que esto no es de un momento a otro, ¿cierto? Tienen que pasar millones y millones y millones de años, ¿ya? Y por eso entonces que se formó la atmósfera con este tipo de gases. Bueno, aquí les voy a mostrar las partes principales de la atmósfera, ¿cierto? Nuestra atmósfera, nuestro gran protector, ¿cierto? Nuestro filtro de radiación solar, se compone principalmente de cinco zonas. La zona más próxima a la superficie, donde estamos nosotros, ¿cierto? Tiene un nombre muy específico, se llama tropósfera. Tropósfera, ¿sí? Y la tropósfera es donde se encuentra acá, bueno, acá hay un ejemplo, el Monte Everest, ¿cierto? Los fenómenos de precipitación, las nubes, ¿cierto? Las comunolimbus, el nombre técnico de las nubes con agua, como esta dama se llama comunolimbus, comunolimbus, comunimbus, ¿ya? La contaminación atmosférica, también se encuentra en la tropósfera, ¿sí? Los globos tripulados, ¿sí? Y también, bueno, en el caso de la bomba atómica, una explosión, ¿cierto? La parte de ese hongo que se forma, ¿cierto? La parte, el terrestal, podríamos decir, ¿cierto? El cuerpo de este hongo, también se da en la parte de la tropósfera. Por lo tanto, la tropósfera tiene más o menos una altura, o un grosor, de 12 kilómetros, ¿sí? Bueno, aquí la segunda parte, la segunda parte, recuerden que vamos desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, ¿cierto? Acá, esta parte es más o menos importante, de hecho, es lo más importante para nosotros, que el día de hoy, ¿por qué? Porque la estratosfera se encuentra en lo que conocemos como capa de ozono, la capa ozono. En esta zona, entonces, de la estratosfera se encuentra la capa ozono, y en esta zona también se pueden ver los globos meteorológicos, se colocan ahí los globos meteorológicos, ¿cierto? Para detectar las simulaciones, ¿cierto? La parte alta de este hongo, este hongo atómico que se forma cuando hay una explosión, ¿cierto? Se ve, llega hasta la estratosfera, las estrellas fugaces, ¿cierto? Todas las mal llamadas estrellas fugaces, también, ¿se imaginan una estrella entrando como sale acá? Bueno, pero, bueno, los aviones supersónicos también pueden estar en esta altura, de hecho, acá ya hay el oxígeno, que ya es muy poco, ¿ya? Bueno, convengamos que a medida que yo me voy alejando de la Tierra, el oxígeno también va disminuyendo, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro también. Por eso es que cuando uno va a la parte alta, por ejemplo, en el norte, cuando uno tiene que ir a estos montes altos, picas, a Zapa, no recuerdo bien específicamente los otros localidades más del norte, hay personas que no aguantan esa falta de oxígeno y algunas personas que licitariamente se desmayan, con dolor de cabeza, distintos malestares en general en su cuerpo y porque hay poco oxígeno, así que a medida que me voy a alejar de la Tierra, el oxígeno va disminuyendo. Así que, en la Estatósfera recuerden ustedes que queda la capa de Oso, muy importante. Esta capa de Oso, recuerden que es nuestro filtro natural de la radiación solar. Después viene la Mesósfera, donde hay rayos cósmicos, las ondas de radio, acá algunos chocan entre la Mesósfera, la Termósfera. Acá en la Termósfera, ya hablamos de una parte muy alta, de 80 a 500 kilómetros, la Termósfera, acá ya están las naves, ya las naves en órbita terrestre, las naves que quedan girando en torno a la Tierra, la Estación Espacial Internacional, donde están los astronautas viviendo ahí todo un año, también gira ya en esta zona de la Termósfera. Acá están las otras también, con los satélites, todos los GPS que usamos en nuestros celulares, hay una red, una constelación de sondas que están en torno a nuestra Tierra. Eso es el punto de la Termósfera. Están las nubes luminiscentes, que son principalmente nubes de gases, que al interaccionar con la aurora se ven este tipo de nubes. Las auroras boreales se forman principalmente en los polos, y se debe a la descarga de partículas, descarga de partículas hacia la Tierra. Se forman las auroras boreales. Eso se da también en la Termósfera. Y ya cuando hablamos de, podríamos decir que es la última capa de la Tierra, de la atmósfera, la termósfera, porque ya pasaba la termósfera y hablamos de lo que se llama exósfera, finalmente lo que ya prácticamente no hay nada de atmósfera. Acá se coloca un satélite o una sonda que se envió el Spoon 1 que ya obviamente se alejó bastante de lo que es nuestra atmósfera. Fíjense también cómo va disminuyendo la temperatura, menos 60, menos 5, menos 95. Así que, necesariamente, ahí ustedes tienen que ver cómo o cuáles son las capas del atmósfero. Bueno, ¿con qué nos quedamos nosotros? nos quedamos con la estratosfera en donde se encuentra la capa ozón. Ojo que esto también les puede servir más adelante para lo que es la prueba de transición, porque depende de esta materia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta surgió hasta acá? Voy a ver si hay alguien más que quiera entrar. Aquí estamos todos. Habemos 21 personas. ¿Alguna consulta se ha generado con lo que ha hablado con respecto a la formación de la atmósfera? ¿Qué consiste la atmósfera? ¿No? ¿Comentario, duda? ¿No? No, profe. Perfecto. Voy a hacer una foto de la lista. Ahí estamos. Perfecto. Siguiendo, entonces. Bueno, ¿qué saben de la capa ozono? Ya ustedes saben bastante, ¿cierto? Ya saben que en la altura, como les mostré, ¿cierto? La capa ozono ya sabemos que se encuentra en la atmósfera, ¿cierto? Y actúa como un filtro natural de la radiación solar. Bueno, acá lo vamos a denunciar de una forma más ordenada. La capa ozono actúa como un escudo protector de la radiación antropioleta proveniente del sol. Si la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra es alta, puede generarse importantes problemas tanto en seres humanos como en la biodiversidad. El agotamiento de la capa de ozono se produce como consecuencia del uso antrópico de diversos componentes llamados sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. ¿A qué se refiere con este SAO o sustancias agotadoras de la capa de ozono? Esto es consecuencia ya no de nosotros, la generación de nosotros, porque estamos hablando ya hace 20, 30, 40 años que empezaron a usarse los los aerosoles que venían con un componente que se llamaba CFC. CFC en química significa clorofluoruro de calcón. CFC que venían los aerosoles ¿cierto? Los aerosoles de aromático, aerosoles para los insectos ¿cierto? También venía en los refrigeradores, los refrigeradores también venían con ese gas. Ese gas era capaz de llegar a la atmósfera, a la estatósfera y situarse o detenerse acá justamente en la zona del ozono. Y cuando llegaba a ciertas temperaturas o interaccionaba con estas rayos UV, lamentablemente esa capa de ozono interaccionaba con este CFC y se destruía, digamos, se neutralizaba lo que era el ozono, finalmente generando un agujero, ¿cierto? El agujero del ozono que lamentablemente nos tocó en nuestro pueblo, ¿cierto? En el sur de Chile, más cercano a lo que es la Antártida, ¿ya? Es donde tenemos el agujero del ozono que hoy en día se está recuperando, gracias a Dios se está recuperando. ¿Por qué? Porque, como les digo, dejamos de usar ese tipo de gases, ya esos gases no se ocupan hoy en día. ¿Ya? La disminución de la capa de ozono se ha enfrentado como un problema global, obviamente, o sea, si nosotros nos tocó, ¿cierto? La parte sur de nuestro extremo sur de Chile, tomando la parte de la Antártida, nos tocó pesado a nosotros, pero también se ha dado, se da en el polo norte, también se dan zonas frías de la Tierra, pero obviamente que no alcanza a ser tan terrible, digamos, o los efectos no son tan nefastos como le ocurrió a la Antártida. Por eso entonces que antes se decía que si uno viaja al sur, por ejemplo, al extremo sur, estamos hablando de Punta Arena, incluso más allá, había que cuidarse mucho de la radiación, había que usar mucho protector solar, porque justamente hacia el extremo sur es donde la capa de ozono estaba más delgada. Estaba más delgada, perdón. Pero, ¿qué ocurre en Chile con la capa de ozono? Bueno, esta es una pregunta igualmente retórica, que la idea es que ustedes tratarán de pensar o tratarán de investigar, ¿cierto? Pero, tengo otro trabajo ideado para ustedes, así que, yo les ayudo con esta pregunta. ¿Qué ocurre en Chile con la capa de ozono? Chile es un país particularmente vulnerable con este problema, debido a que se encuentra ubicado cerca del agujero del ozono antártico. Ha contribuido con el esfuerzo global por recuperar la capa de ozono, ratificando el convenio de Viena y protocolo de Montreal. El convenio de Viena y protocolo de Montreal son, obviamente, acuerdos de nivel mundial, en donde ciertas empresas, ciertos países, obviamente, que no van a trabajar con estos gases que les estaba comentando. Y cumpliendo los compromisos de reducción de consumo de estos gases de agotamiento de la capa de ozono, ¿se acuerdan? Bien. Ahora, ¿por qué existe un agujero de capa, de la capa de ozono en la Antártida? Esto es algo que personalmente siempre me intrigaba, debido a que yo decía, pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso en la Antártida y no pasa eso en el poro norte, por ejemplo? Bueno, este escudo de gas varía en términos estacionales, ya que las concentraciones de ozono en las temporadas más frías de otoño y invierno son mayores a las observadas en las más cálidas de primavera y verano. Durante el invierno, en el caso de la Antártica, el vórtice polar, un ciclón persistente a gran escala, esos ciclones se dan a nivel de atmósfera, ya son vientos, huracanados, ¿cierto? En estas se producen reacciones químicas únicas en el planeta, liberándose átomos de cloro y bromo que provienen de sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿Ya? Estos átomos de cloro y bromo justamente venían desde estos CFC y no solamente de los CFC, sino que venían de muchas más sustancias. El principal era el CFC, pero venían otras sustancias donde venía cloro y bromo e interaccionaban con la capa de ozono. En cuanto a aumentar los flujos de radiación solar en primavera, estos químicos se rompen y se liberan, generándose un importante alcanzamiento de la capa de ozono de la Antártica, fenómeno que se conoce como agujero de ozono de la Antártica, A.O.A., la sigla. Es decir, en el momento que estos gases se acumulaban en esta zona, ¿cierto? de la Antártica, cuando venían esta radiación solar, estos elementos interaccionaban con la capa de ozono neutralizando la capa de ozono, simplemente rompiendo esa capa de ozono. Ahora, esto también, no lo dice acá, pero esto también se complementa, o esta reacción química se complementa porque en la Antártida, con respecto al polo norte, ¿cierto? al otro lado del mundo, en la Antártida tenemos mucha más humedad que en el polo norte. Increíblemente, tenemos mucha más humedad. De hecho, los fríos son mucho más bajos, las temperaturas son muchas más bajas en el polo sur donde está la Antártida que en el polo norte. Así que, increíblemente, también ayudaba eso, que en nuestra zona hacía mucho, mucho frío. Eso también ayudaba, ¿cierto? a que la humedad, ¿cierto? la temperatura baja, la radiación solar, estos químicos, clorogromos, CFC, interaccionaran entonces con el ozono y finalmente fueron adelgazando el ozono, tanto, quizá, a cierto, a ojos de ciertos satélites, pareciera que fuese un agujero. Eso es lo que pasa principalmente. Bueno, con respecto al tema de por qué hace más frío acá en la Antártida, digamos, o en la zona sur, no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta de esta diferencia. Se fijaron que en Estados Unidos las temperaturas en verano son mucho más altas que acá en Chile, por ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos a veces hacen fácilmente 40 grados, incluso han llegado a 50 grados o más, 50 grados Celsius, ¿se imaginen? Bueno, acá en Chile, a lo más, los Andes, probablemente ha llegado a los 40, 39, bueno, acá en Santiago 37, 36, 38, ¿cierto? Bueno, eso es a la sombra porque si estamos dentro de un auto o estamos abajo de un techo de plástico, por ejemplo, claro, ahí hace mucho sobrepasar los 40 grados, o sea, dentro de un auto sobrepasar los 40 grados, por eso es que hay personas que se sufocan rápidamente dentro de un auto, ¿no? Esas temperaturas se manejan allá en Estados Unidos, entonces uno podría decir, pero ¿cómo si acá no sobrepasan los 40 grados? Y allá en Estados Unidos sobrepasan los 50 grados, imagínense. Bueno, y eso tiene una explicación justamente que tiene que ver con la humedad, Estados Unidos tiene mucha tierra, ¿sabes? Tiene mucha tierra, recuerden que hay una zona también, la zona más norte de Estados Unidos, por ejemplo, Alaska, toma también una parte del polo norte, ¿ya? Pero en esencia, Estados Unidos tiene, en esa zona hay mucha tierra y hay pocos océanos, hay poca agua, en cambio, en la zona sur donde estamos nosotros, nosotros estamos rodeados de océanos, rodeados de mucha agua, en la Antártida también, y es por eso entonces que la temperatura tiende a bajar, no tiende a ser tan alta, ¿por qué? Porque nos ayuda a la humedad a que baje la temperatura, ¿sí? Por eso entonces que en Estados Unidos, o en la zona norte, hace mucho más calor que en la zona sur, ¿ya? ¿Profe? Dígame. Estaba pensando y dije, ¿y no tendrá algo que ver con la inclinación de la Tierra? No, 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 no tiene que ver con la inclinación de la Tierra porque, acuérdate que, claro, tiene, la Tierra tiene esa cierta inclinación, pero en algún momento igualmente le va a llegar el Sol a esta parte que está más lejana, por ejemplo, supongamos que acá está la parte norte del Sol, perdón, la Tierra, parte norte, parte sur. Entonces acá está el Sol. Claro, si te fijas acá, a la parte sur, como la parte sur está más alejada del Sol que la parte norte, uno podría decir, bueno, a la parte norte le va a llegar más calor, ¿cierto? Le va a llegar, está más la temperatura porque está más cerca. Sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando está en este lado, por ejemplo? Ah, y le llega más a la parte sur. Le llega más a la parte sur. Entonces eso se va compensando de acuerdo al movimiento de traslación. Sí. Gracias por tu nombre. Sí, principalmente se da por este tema de la humedad que les comentaba yo. En la zona norte, no solamente estoy hablando de Estados Unidos, sino de Europa, la zona norte de nuestro planeta, hay poca agua, pocos océanos. En cambio, en la zona donde estamos nosotros, ¿cierto? En toda la parte América del Sur, ¿cierto? En Chile con Argentina, la Tierra es delgada y tenemos el Atlántico por un lado, tenemos el Pacífico por un lado. O sea, la humedad que viene del océano nos ayuda también a disminuir o a bajar esta alta temperatura. Gracias a Dios, ¿cierto? Porque en Estados Unidos, en Europa, cuando llegan a esas temperaturas de 50 grados, la gente sufre montones. Incluso hay gente que eventualmente fallece, sobre todo los abuelitos, porque ellos pierden la capacidad de transpirar. Igual en la parte de Estados Unidos están en tecnología, son mejores, el aire acondicionado siempre está en los departamentos, en los autos, en los restaurantes, en todos lados. Yo fui a Phoenix como hace cuatro años atrás y hacía mucho calor y yo no lo sentía por el hecho de que el departamento tenía aire acondicionado, los autos con aire acondicionado, el metro con aire acondicionado y todo eso al lado, entonces igual no se siente mucho el calor. Claro, excepto si usted sale a la calle, por ejemplo, directamente. Sí, pero no se ve tanta gente en la calle. Claro, se esconde, claro. Lo mismo pasa acá en Chile, cuando hace mucho calor la gente se tiende a esconder porque, bueno, está en su casa en sombra, trata de buscar la sombra, hay mucha gente que va incluso a parques, pero como bien dices tú, para esos calores enormes, la gente ha tenido que comprar estos aparatos de aire acondicionado o hacer los departamentos o casas con aire acondicionado justamente con lo que te comentaba, porque el calor es extremo, muy extremo. Bueno, es como acá en el sur, por ejemplo, en el sur uno dice ¿cómo vivir a esa gente en el sur a menos cuatro grados, por ejemplo, menos tres grados, celsius, ¿cómo vivir a esa gente calefaccionado, Si no, les queda otra alternativa, calefaccionado, ¿qué hay calefacción en su auto, calefacción en la casa, calefacción en el trabajo, de algún, claro, en algún momento va a igual absorber el frío, ¿cierto? la humedad del patio, digamos, pero es lo mínimo, lo mínimo. O sea, menos mal que existe el aire acondicionado, ¿cierto? esta calefacción, si no, tendríamos estos problemas que les estaba comentando. Gracias, Samantha. Bien, vamos con vamos con datos adicionales a alguna otra consulta, alguna otra comentario, como dice Samantha. ¿No? Datos adicionales de la capa de ozono. Bueno, ya sabemos entonces que la capa de ozono rodea la Tierra, pero obviamente que esta capa de ozono no es que esté en toda su magnitud de la atmósfera, no está en toda la atmósfera, está solamente en una zona de la atmósfera que se llama la atmósfera. La capa que rodea la Tierra es en contra de entre los 20 y 30 kilómetros de altura de la atmósfera. Su espesor varía según la época y el lugar y su concentración media es del 0,03%. En este caso es un promedio porque más que todo esta capa de ozono en algunas zonas es más delgada, en algunas zonas es más gruesa. El ozono tiene la propiedad de absorber un tipo de radiación ultravioleta que es la ultravioleta B que vamos a hablar de un poquito más. Tres tipos de ultravioleta. La capa de ozono principalmente absorbe la ultravioleta B por lo que presenta un filtro eficiente para este tipo de radiación muy nociva para la vida. Es decir, ya hemos hablado todo el rato de que el ozono es una zona de la atmósfera que actuó como un filtro natural de la radiación solar. Entonces, uno dice pero parece que no es tan buen filtro porque si uno sale a la calle y has dicho en la tele está el cansancio, ¿cierto? No solamente en la tele, los médicos también lo dicen, que aunque esté nublado uno siempre tiene que salir con encremado, ¿cierto? Con bloqueador solar. Entonces, uno dice no filtra tanto la atmósfera, no filtra tanto la capa de ozono y efectivamente porque absorbe principalmente algunos tipos de radiaciones, no las absorbe todas, ¿ya? Pero tengan seguro de que si no existiese la capa de ozono nosotros no estaríamos acá porque por calor nos quemaríamos prácticamente, ¿cierto? no existiríamos, ¿ya? Así que, gracias a Dios existe la atmósfera, gracias a Dios existe el ozono y también existe el campo magnético porque ustedes saben pero en la Tierra también tiene un campo magnético. Ah, los que siguen el equipo de física probablemente van a ver con el profesor lo que es el campo magnético. El campo magnético de la Tierra lo forma el núcleo de la Tierra se formaba gracias a eso, gracias al movimiento del hierro y níquel y gracias a que existe este campo magnético de la Tierra de forma natural, ¿cierto? También ayuda a bloquear muchas radiaciones sonadas, o sea, imagínense que no existiera el campo magnético, no existiera el ozono, no existiera la atmósfera en sí, bueno, la vida no existiría como la conocemos hoy. Bien, ahora entonces, después de que conocimos lo que era la atmósfera, ¿cierto? Pasamos por el origen, cómo se formó, ¿cierto? Las características principales de la atmósfera, hemos hablado todo el rato de radiaciones electromagnéticas, ondas electromagnéticas, están muy conocidas, ¿cierto? Rayos UV. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabes tú de las ondas electromagnéticas? ¿Quién se acuerda de algo de las ondas electromagnéticas? Eso es de primero medio, materia de primero medio, hace un ratito ya, ¿cierto? Probablemente ya se han olvidado de muchas cosas. ¿Alguien dijo algo por ahí? Yo dije el microondas. El microondas. La onda, microondas, que son ondas que principalmente usan estos aparatitos, ¿cierto? Tienen el mismo nombre microondas. Las ondas microondas se pueden dar de forma artificial, ¿cierto? Como los aparatitos microondas, y también de forma natural. Existen también de forma natural microondas que vienen desde los compiles del universo, desde el Big Bang. Pero no nos vamos a meter mucho en ese tema, porque es otro tema podríamos estar hablando toda la tarde de eso. Pero, en esencia, una onda microondas es una onda electromagnética. ¿Alguien más que sabe de las ondas electromagnéticas? Los rayos X pueden ser. los rayos X. Los rayos X. Los rayos que usamos para las radiografías. Justamente cuando nos quebramos un huesito, tenemos la duda si tenemos fractura, nos van a hacer radiografías, justamente son rayos X. ¿Alguien más dijo por ahí? La onda de... cuando nosotros hablamos de esas ondas de música. La onda de música, la onda de sonido que dice usted. Sí. ¿Será? ¿Ondas electromagnéticas? Por ejemplo, si usted se pusiera a hacer música en la luna, si usted pudiera tocar la guitarra en la luna, ¿yo la podría escuchar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo han tomado? No, no se escucharía, no se escucharía, porque el sonido necesita un medio material para propagarse. El sonido es una onda mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros de alguna forma nos adaptamos al vacío, por ejemplo, como el vacío que hay en la luna, porque la luna es un trozo de roca, si nos adaptáramos al vacío, como este bichito que se llama Pardígrado, que es un animalito microscópico que se adapta al frío, se adapta a la humedad, incluso se adapta al vacío, puede vivir en el vacío, nosotros nos adaptamos al vacío y nos pusiéramos a cantar en la luna, a tocar la guitarra o a hablar entre nosotros. Lamentablemente no nos escucharíamos nada, porque el sonido no es capaz de propagarse por el vacío. Lamentablemente. ¿Sí? Si por alguna razón usted esté mirando la luna en la noche y diga ¡Uy, qué lindo la luna llena! Y de repente ve que se destruye la luna así por alguna razón, ya sea el meteorito, no sé, o alguien hizo alguna maldad, ¿cierto? Y destruyó la luna. Ese sonido de la explosión de la luna, ¿nosotros la podríamos escuchar? Si estuviéramos acá dentro de la tierra, ¿por alguna razón la podríamos escuchar? No. Tampoco la podríamos escuchar, porque el sonido no se puede propagar por el vacío, ¿me van a entender? ¿Por qué? Porque es una onda mecánica, las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, ¿ya? El sonido se puede propagar por el aire, se puede propagar por la madera, ¿cierto? Si usted se coloca en la mesa, por ejemplo, se coloca en una orilla de la mesa, en una punta de la mesa, coloca su orejita y le pide a otra persona que golpee la otra punta, la punta posterior, la que está diametral de la punta, la que le pide y le golpee. Ese sonido se va a transmitir tan rápido por la madera que usted va a escuchar como que el sonido se lo estuvieran haciendo muy cerca de la oreja, pero en realidad está bien lejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sonido se le propaga mucho más rápido de los medios más sólidos. Las ondas sísmicas también son ondas mecánicas, ¿no? Las ondas del mar también son ondas mecánicas. Por ahí alguien me dijo otro ejemplo de ondas electromagnéticas, no las cancés nunca porque juntos hablaron todos. No hayan dicho microondas, no hayan dicho los rayos X. ¿Algo más que se acuerden? ¿No? ¿Ninguno más? ¿Están ahí? No me he caído, ¿cierto? No, estamos acá todavía conectados. ¿El infrarrojo? El infrarrojo. ¿Y la onda de los celulares? ¿La onda de? ¿De los celulares? La onda de los celulares, justamente. La onda de los celulares permite también en microondas, ¿no? Pero son microondas artificiales de baja intensidad, de baja potencia. Todos estos aparecidos de celulares, notebooks, incluso los televisores, todos emiten este tipo de radiaciones, todos, todos. Y todos debiesen estar regulados, están todos regulados. La antena 4G, 5C, que se ha puesto de 5G, que se ha puesto de movilidad, se supone que también están regulados, ¿cierto? Y emiten cierta radiación, emiten cierta radiación, pero es de baja potencia, ¿ya? Convengamos que las microondas, bueno, yo te lo voy a hablar de las microondas, es que me hablaron ustedes. Las microondas, en cierta forma, de baja potencia, no nos hacen daño, pero son cuando son de alta potencia, si no, podrían generar daño. A ver, alguien me está hablando. ¿Qué? La luz, efectivamente, Miguel, la luz, la luz, el sol, el rayo gamma, rayo gamma, que son los rayos más poderosos en la naturaleza. ¿Los rayos ultravioleta pueden ser? Los rayos UV, los rayos UV. Muy bien. Eso también son ejemplos de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, Miguel había dicho la luz, justamente, la luz que viene del sol, esa radiación que viene del sol, vienen combinadas muchas ondas. Las principales son la luz, la luz visible, ¿cierto? Y la radiación ultravioleta. Viene del sol. De hecho, gracias a esto lo estamos viendo en este momento. O sea, yo en este momento no tengo ninguna luz sobre mí, solamente tengo la ventana abierta, que me está llegando la luz que viene del reflejo del patio. Y esa luz es capaz de viajar por el vacío, ¿cierto? Millones de kilómetros, viaja 150 millones de kilómetros del sol a la Tierra y llega hasta nosotros. Bien. Así que, ahí ustedes ya se acordaron entonces, más o menos, de la onda electromagnética, ¿sí? Más que todo, a eso me refiero, que sabía o que quizá cortaba. También conocía como radiación electromagnética. Está formada por la combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan como ondas. Esta radiación no requiere de un medio material para propagarse, ¿cierto? Por eso es que la luz y la radiación UV puede llegar a la Tierra. ¿Por qué no requiere un medio material? Existen varias ondas o radiaciones electromagnéticas y se agrupan en el espectro electromagnético que les voy a presentar ahora. Así que, ojo ahí con el tema del sonido, ¿cierto? En este caso, ustedes me están, bueno, si estuviéramos en clases reales, en este caso, en clases presenciales, no clases reales, porque en realidad lo que les estoy haciendo ahora no es clases reales, pero si tuviésemos clases presenciales, si ustedes estuvieran acá sentaditos en su puesto, ¿cierto? Yo estaría haciendo la casa, ¿cierto? Ustedes me están disculpando gracias a que yo pude emitir, ¿cierto? Este sonido que viene desde la vibración de mis puertas vocales. Esta vibración, ¿cierto? emite energía, esa energía se transmite en forma de sonido, finalmente llega a sus tímpanos, estos tímpanos comienzan a vibrar y por una cadena de huesecillos, ese sonido se transmite en ondas eléctricas, finalmente esas ondas eléctricas llegan a nuestro cerebro y nosotros podemos escuchar el sonido, ¿ya? Pero necesariamente necesita un medio material para propagarse el sonido, ¿ya? Por eso es que no está dentro de las, de la familia de la onda electromagnética, ¿que es claro eso? ¿Qué vimos en una simulación? Es interesante ese tema de la simulación, ¿cierto? De una matrix, como dicen por ahí. De hecho, si uno, bueno, más allá de lo que es la tecnología, ¿cierto? De la realidad, probablemente tal, uno fuese bien apegado a lo que es la teoría y con respecto a lo que es la luz, lo que nosotros estamos viendo principalmente es el pasado, o sea, si usted ve un objeto, por ejemplo, ve una lámpara, esa, para poder ver esa lámpara, ¿cierto? Primero tiene que llegar luz a esa lámpara, tiene que reflejar esa luz, tiene que chutar sobre la superficie de esa lámpara, y de ahí tiene que llegar a nuestros ojos y nuestros ojos captan esa luz que viene de esa lámpara y nosotros podemos decir ¡Ah! Es una lámpara, la puedo ver, pero se requiere cierto tiempo, o sea, la luz se demora en llegar primero a la lámpara, de ahí choca con la lámpara, la luz se demora un cierto instante en llegar a nuestra luz, a nuestros ojos, por ende, esa imagen que me llega a la lámpara, en realidad es una imagen antigua, un poquito más antigua, estamos hablando de mili, 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 mili segundos, digamos, se demora muy poco la luz, casi instantánea, de hecho, yo creo que tenía velocidad instantánea esa luz, pero en realidad no tiene velocidad instantánea, se demora la luz, de hecho, recorre 300.000 kilómetros en un segundo, por lo tanto, lo que yo estoy viendo en la lámpara es una imagen antigua, vieja, ¿ya? Entonces, es que uno podría decir, bueno, en realidad son otra, en otra realidad, no es el presente, ¿se fijan? No es el presente, ¿verdad? Ahora veamos qué comentan acá. Dice, se supone que si alguien quiera la ¿ahí la palabra? La Tierra. Desde muy lejos, diría la época de los dinosaurios, por la demora que tiene la luz en el observador. Muy cierto, José, José, la luz que sale desde la Tierra, digamos, esa, bueno, convengamos que la Tierra no tiene, no es una fuente de luz, ¿ya? Tiene que, ¿por qué se ve la Tierra desde afuera que está iluminada? Es justamente por la reflexión del Sol, por el reflejo de la luz del Sol, pero no es que tenga, no sea una fuente, no es una fuente de energía, no es una fuente de luz, ¿ya? Es una fuente de luz, son el Sol, las estrellas, las luciérnagas, hay unos animalitos que viven en la parte oscura del mar, del océano, ¿cierto? También tienen una lucecita, bueno, esas son fuentes naturales, que emiten, bueno, la Tierra no es una fuente natural que emite luz, ¿ya? Sino que la Tierra emite luz por reflejo, por reflexión, por lo tanto, si por alguna razón la luz que reflejó sobre los dinosaurios rebotó sobre ellos, ¿cierto? y salió hacia la atmósfera y es capaz de esa luz salir de la atmósfera, bueno, esa luz probablemente siga viajando por el universo, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la capacidad de alcanzar esa luz por alguna tecnología especial, teletransportación, etcétera, nosotros somos capaces de alcanzar esas bases de luz que vinieran desde la época de los dinosaurios y la pudiésemos computar, no sé, meterla a un computador o a algún receptor, pues pudiésemos verlo en los dinosaurios, justamente como dice José, es muy interesante ese tema, muy muy interesante, tiene que ver con la astrofísica, muy muy interesante. Bien, gracias por sus comentarios, justamente a eso es a lo que se refería con que no somos reales, justamente porque vemos imágenes que son antiguas, no estamos viendo para ser, eso, pero eso estamos dentro de la teoría, dentro de la física, ¿cierto? ya nosotros vamos a mandar por la vida nuestra cotidianidad diciendo esas cosas, ¿cierto? Bueno, a quien le interesa por supuesto que uno le explica, pero en realidad uno no se da cuenta de esas cosas. ¿Qué pasó, José, más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Tradicional con respecto a esos temas. ¿Ya? Bien, sigamos entonces con lo de nosotros, con nuestro tema de la Radio Sunnube. Bueno, obviamente que siempre en estos temas, en estos contenidos que nosotros estamos viendo en Ciencias para la Ciudadanía, siempre hay que tener una cama, podríamos decir, ¿cierto? Algo donde poder afirmarse, ¿cierto? Algo que nos ayude. Por eso entonces que en general estas clases siempre se pasa a materia, ¿cierto? Cosa de que ustedes cuando tengan que crear el producto final, ¿cierto? Se basan en lo que estamos viendo en clase. Bueno, y sobre todo hoy día nos tocó este asunto a los rayos UV que justamente tiene que ver algo con la realidad, ¿cierto? Que es con la física. ¿Ya? Así que les presento el espectro electromagnético. ¿Ya? Y justamente el espectro electromagnético se refiere al conjunto de ondas electromagnéticas principales que existen en la naturaleza. Y aquí hay varias o por no decir todas las que me nombraron. Fíjense que acá tenemos la radio de ondas el infrarrojo acá tenemos la luz visible la ultravioleta los rayos X y los más poderosos los rayos UV. Fíjense que fíjense que va pasando con la frecuencia. Recuerden que la frecuencia tiene que ver con el número de vueltas. ¿Sí? Fíjense los numeritos. Fíjense los numeritos. Si yo tengo una onda ¿cierto? Acá este tiene que tiene 10 elevado a 6. ¿Qué ves? 10 elevado a 7. 10 elevado a 8. Es decir, a medida que yo me voy yendo hacia la derecha ¿qué va pasando con las oscilaciones? Van aumentando, va aumentando la frecuencia. Y la frecuencia está íntimamente ligada con la energía jovenesa. Entre más frecuencia tiene una onda mayor energía tiene. Mayor energía tiene. Entonces que acá dice ondas con menor energía más baja ¿cierto? Acá más alta. O más baja frecuencia y acá más alta. Por eso que si vamos hacia la derecha partiendo de las ondas de radio son las que tienen menor energía. También se les llama ondas no ionizantes. Es decir, que no son peligrosas para nosotros. Las ondas microondas, las naturales y las que son artificiales pero de baja potencia también son inocuas para nosotros porque tienen una baja frecuencia. ¿Ya? Son peligrosas. Solamente las de alta potencia son las peligrosas. El infrarrojo que también lo han visto ahí también es una onda electromagnética que generalmente se da en los cuerpos bueno, no generalmente siempre es emitida por los cuerpos que tienen calor. ¿Ya? Bueno, en realidad todos los cuerpos poseen calor. Todos los cuerpos tienen una cierta temperatura. Cuando los cuerpos se enfrían van emitiendo este calor. Y hay algunos zapatitos de tipo militar por ejemplo que ven en el infrarrojo ven este tipo de ondas y pueden ver por ejemplo en zonas donde hay mucho frío por ejemplo y ven algún color que tenga que ver con alguna temperatura por ejemplo del ser humano por lo tanto pueden detectar si hay seres humanos por ejemplo pueden detectar si hay animales con el infrarrojo. ¿Ya? Ojo que nosotros también emitimos el infrarrojo con un experimento muy sencillo que cuando tengamos por ejemplo las manos muy heladas por ejemplo las manos muy heladas y yo me acerque esas manos a la cara bueno suponiendo que la cara se mantiene a una temperatura más o menos equilibrada que no esté helada en lo posible bueno si ustedes se acercan la mano a su cara van a sentir un cierto calor que viene desde su cara y eso lo van a sentir cuando tengan las manos heladas es como cuando se acercan al guatero ¿cierto? antes de que se acerque al guatero están sintiendo ese calor bueno ese calor es infrarrojo totalmente es onda es una onda electromagnética y de hecho el infrarrojo se crea a partir de la radiación solar de hecho ¿cómo se calientan los cuerpos que están dentro de la tierra? se calientan gracias a la radiación solar y una vez que baja la noche llega la noche los cuerpos comienzan a enfriarse pero no se no se enfrentan la misma con la misma frecuencia o con la misma onda con que llegaron por ejemplo el ultravioleta la luz visible calienta los árboles calienta las casas calienta las calles calienta todo y cuando llega la noche estos materiales comienzan a emitir infrarrojo ¿sí? emitir ese calor que habían absorido lo empiezan a emitir y lamentablemente este infrarrojo no es capaz de salir de la atmósfera no tiene la suficiente energía para hacer la atmósfera por ende va quedando acumulado acumulado en la atmósfera acumulado en la tierra se crea lo que conocemos como calentamiento global que tiene que ver con el efecto invernadero o sea pasa exactamente lo que pasa adentro de un entorno invernadero entra calor dentro de un invernadero por eso es que los invernaderos principalmente son con ásticos con murallas transparentes para que entre el calor la radiación solar no puede salir por eso es que cuando uno por ejemplo en un día nublado como hoy y entra un invernadero adentro del invernadero hace mucho calor se va acumulando lo que pasa en los autos también también se crea un efecto invernadero en los autos entra el calor y no puede salir bueno después viene una parte muy chiquitita un intervalo muy chiquitito de frecuencia que es la luz visible que va desde roja violeta y después vienen los famosos ultravioleta que en nuestro caso el ultravioleta lo encontramos que viene desde el sol el ultravioleta también viene o se forma en las personas que son soldadores estas máquinas para soldar cuando el maestro está haciendo una reja por ejemplo y está soldando emiten esos destellos esos típicos destellos que la mamá le dice no, no, no mire ahí ¿cierto? no mire, no mire y es porque esa luz del destello de la soldadura esa luz es combinada es una combinación de radiaciones es luz blanca luz visible es decir yo puedo ver esa luz pero también viene una luz que yo no puedo ver que en este caso es la ultravioleta luz ultravioleta por lo tanto la que yo no puedo ver es la que me hace mal y por eso entonces que tienen que usar estos cascos ¿cierto? los maestros que usan una placa que es muy oscura que apenas se puede ver ¿cierto? y que solamente les traspasa la luz visible ¿cierto? la luz ultravioleta se bloquea con estos let's por eso es que también esos let's son buenos para abrir la equipsis ¿ok? a ver si tengo alguna pregunta en el chat que de repente no suena este asunto del chat ok ¿alguna consulta con la que les estoy comentando? ¿no? ¿todo claro? bueno por lo tanto es aquí entonces el propósito de esta clase justamente que es estudiar lo que es la luz ultravioleta la luz ultravioleta es una onda electromagnética de alta frecuencia de alta frecuencia no la podemos ver ¿por qué? porque está fuera del espectro visible es decir lo único que nosotros podemos ver son los colores que están acá desde el rojo al violeta pasando por el naranjo el amarillo el verde el azul lo que está hacia la izquierda las ondas de radio microondas de infrarojo no lo podemos ver ¿sí? y lo que está a la derecha tampoco lo podemos ver en los rayos X hay dos tipos de rayos los rayos blandos y los rayos duros más que todo los rayos duros son los que tienen más alta frecuencia más energía y los rayos blandos son los que tienen obviamente menor energía no dejan de ser peligrosos por lo mismo ¿ya? ambos son peligrosos para la salud de hecho estas tres rayos que están acá rayos ultravioleta rayos X rayos gamma son creaciones ionizantes ionizantes por lo tanto podrían interactuar con las a nivel de célula ¿ya? por eso entonces que las personas que se trabajan con esto ojo si bien uno cuando va a sacar una radiografía uno está expuesto a estos rayos X porque los rayos X se usan las radiografías es tan rápido ese momento que nos alcanza a ser peligrosos para nosotros ¿cuándo se torna peligroso? cuando uno está por un tiempo prolongado a los rayos expuesto a los rayos X ¿ahí es donde empieza a ser peligroso? obviamente los rayos gamma también o sea también son de hecho los rayos más poderosos que existen en la naturaleza los rayos gamma se dan a nivel de choque de átomos choque de partículas ¿ya? ahí se emiten rayos gamma también se dan las supernovas las supernovas son una de las que también se emiten rayos gamma ¿sí? ojo que las personas que trabajan con este tipo de radiaciones por ejemplo los tecnólogos médicos bueno ellos tienen que tener todo obviamente que ellos tienen todo su implemento para justamente bloquear este tipo de radiaciones o sea las personas que trabajan con trabajan en esto sacando la biografía tienen que usar sus protectores de bloco como por ejemplo para que se puedan cuidar o sea si no tendrían montones de tecnólogos médicos enfermos pero no es así los tecnólogos médicos se cuidan tienen todos los elementos necesarios así que si querés estudiar tecnología médica no se asuste siga con esta es una bonita carrera bellísima la carrera así que sigan nomás con esa idea en total les van a enseñar todos los mecanismos de seguridad de precaución ¿profe? dígame ¿y en el caso de las tomografías? ¿sí? igual está ahí un buen rato metido ahí adentro sí las tomografías ahí hay más que todo son radiaciones magnéticas ¿ya? las tomografías también hay otro tipo de radiaciones que son un poquito menos energéticas que las que estamos hablando pero principalmente las tomografías son son magnéticos que te hacen pasar por tu cuerpo ¿sí? ¿pero no te causa ningún un aspecto a la salud? si estamos prolongados claro si está todo el guía después para eso puede ser que le pueda crear ciertos problemas como por ejemplo lo que estamos hablando de los rayos X una persona que va de vez en cuando a sacarse una radiografía no tiene ningún problema pero por ejemplo si usted pasa sacándose la radiografía digamos ahí podrían haber ciertos problemas depende del nivel de exposición simplemente ¿sí? gracias ya bien y la había dejado también en veremos el tema de las microondas pero entiendo que estamos en este espectro electrovamírico y esto les va a servir por supuesto incluso para dar la rueda de transición o si quieren o si probablemente sigan una carrera con ciencia quien sabe las microondas las ondas microondas las ondas microondas de alta potencia y que se usan principalmente en los aparatitos para calentar comida que ya es el mismo nombre también se usan en los celulares ¿cierto? de alta potencia podría ser peligrosa ¿ya? y es por eso entonces que estos microondas trabajan con microondas de alta potencia pero lo bueno que vienen con una tapa ¿ya? que obviamente bloquea el paso de esta onda electromagnética dicen que por ahí se escapa en alguna onda pero no lo alcanza a ser peligrosa ¿ya? se crea una una caja ¿ya? el aparato de microondas es una caja que tiene que ver con un elemento físico que descubrió Michael Faraday ¿ya? ustedes probablemente lo hayan escuchado en lo que es electromagnetismo o si no lo han visto lo van a ver adelante el experimento de Faraday Michael Faraday descubrió de que si nosotros cerramos ¿ya? por ejemplo es como una caja de zapatos si nosotros tomamos una caja de zapatos colocamos el celular adentro de esta caja de zapatos le ponemos la tapa y además lo tapamos con papel de aluminio y usted trata intenta llamar a ese celular no va a poder conectar ese celular ¿por qué? porque esta caja actúa como una jaula de Faraday justamente el microondas actúa como una jaula de Faraday es decir no puede salir ondas pero tampoco pueden entrar ¿verdad? la jugada de Faraday también se da a nivel también del metro cuando una persona va hablando por celular y entra al metro y se corta digamos también actúa como una jaula de Faraday bueno el espectro visible no vaya a andar principalmente porque no no es el tema de esta clase pero más que todo les quería comentar que el espectro visible va desde el rojo al violeta ¿ya? siendo el más energético el violeta fíjese que ese 400 no tiene que ver con la frecuencia tiene que ver con la longitud de onda ¿ya? la violeta el color violeta tiene menos longitud de onda que el rojo el rojo tiene el color tiene más longitud de onda es decir las ondas están más separadas ¿ya? ya sigamos con lo nuestro ah alguna consulta antes de pasar los rayos una pregunta con respecto al espectro ¿no? ¿todo claro? no perfecto ya recuerden que el día va a ser una jornada un poquito larga debido a que vamos a recuperar la clase que no pudimos realizar desaguardan por fuerza mayor la idea es que recuperemos esta clase a ver yo sé que es un poquito largo ¿cierto? tirarse prácticamente tres horas ¿cierto? entonces les quería comentar que en el caso que bueno después vamos a tener un break volvemos les termino de pasar las instrucciones trabajamos un rato y probablemente hagamos una hora una hora ¿ya? ¿les parece que si nos queda media hora pendiente la recuperemos en la próxima clase para no hacerlo tan largo ¿les parece o no? o lo tiramos al largo el día ¿qué les parece? opinen opinen yo creo que es ser como lo que queda en la otra clase ya ¿alguien más? pues opino lo mismo ok ya entonces Josefa ¿nos tiramos con toda la clase? o dejamos una parte de la próxima semana una parte para la otra semana ah buenísimo ya parece que en el chat todos piden lo mismo mañana ¿tienen un bloque donde no hay nada que hacer por acá? en ninguno en ninguno es que se los preguntaba pero nos quedan hasta más tarde porque ustedes tuvieron que hacer la mañana y día lo tenemos a las 10 5 y después a las 12 y media creo ah ya pero no está en continuo ah ya no pesado tampoco ya no no dejémoslo así gracias a Diego dejémoslo mira el día vamos a parar a las 3 y media vamos a tener un break de 10 minutos un poquito más y ahí volvemos le doy lo último del trabajo como el último contenido y probablemente nos quede una media horita 20 y recuperamos la clase ya lo podríamos hacer la próxima clase ya ya gracias perfecto quedamos en eso entonces super si la idea es que no se pierda esa clase si el tiempo hay tantas cosas que hablar que ese tiempo que se pierda no es gracia la verdad ya bien entonces ya hablamos del espectro de la automática vamos a profundizar profundizar entonces un poquito con los rayos UV la famosa radiación UV ultravioleta ¿cierto? es un tipo de radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 nanómetros recuerden que nanómetro nano significa 10 elevado menos 9 ¿ya? 10 elevado menos 9 cuando por ejemplo han escuchado la nanotecnología o los nanobots ¿cierto? estamos hablando de que la longitud de esos nanobots ¿cierto? están a la orden de los 10 elevado a los menos 9 ¿cierto? como que se tomara un metro ¿ya? tomara un metro y lo dividiera en mil millones de partes es sin imaginarse eso pero supongamos que usted lo pudiera dividir en mil millones de partes cada parte es un nanómetro ¿cierto? o sea si un robot midiese un nanómetro ese sería más o menos el tamaño o sea ni siquiera lo podríamos ver ¿cierto? a simple vista eso no se ve que son máquinas eso es un nanómetro y los 15 nanómetros su descubrimiento se lo debemos al físico de la humana Johann Wilhelm Ritter y su nanómetro se debe a que su rango empieza desde longitudes de onda más corta de las que nosotros identificamos como color violeta ¿cierto? es decir antiguamente ya se manejaba el tema de los colores del espectro visible ¿sí? el color que tiene menos frecuencia ¿cierto? era rojo pero el color que tenía más frecuencia es el violeta recuerden que la frecuencia también está íntimamente ligada con el concepto de energía ¿sí? por lo tanto si hacemos un balance de energía entre el violeta y el rojo que son los colores extremos ¿cierto? el violeta tendría más energía en consecuencia es invisible al ojo humano porque se encuentra por encima del espectro visible ¿ya? así que acá tenemos unos datos adicionales de la radio de su nombre ¿cierto? y bien ya hemos hablado entonces de qué consistía los rayos UV ¿cierto? de dónde vienen vienen principalmente del Sol y ¿cuántos rayos UV existen? bueno se han detectado tres tipos ¿ya? y esos tres tipos están acá en esta captura que saqué desde el libro de ustedes porque esto está en el libro de ciencias para los ciudadanos ah a todo eso le iba a preguntar si todos tienen acceso a su libro ¿dónde está ese libro? al tiro yo en general coloco al final del PPT coloco el link ah link entonces lo vamos a poner acá lo voy a mandar al al chat pero enseguida voy a verificar si está el link yo siempre coloco el link y claro acá está acá están los textos oficiales deje buscar de física no no de física es de ciencias para ciudadanía pero este segundo medio tercero medio y lo siguen que es ahora voy a mandar el link y ahí voy a ver el link por el chat ese es el link que también va en las presentaciones generalmente lo estoy colocando al final ¿ya? bueno el libro de ustedes principalmente sale en distintos proyectos algunos la hemos ya ejecutado ustedes lo han lo han hecho que sea como post el video y obviamente que no por tiempo no se alcanzan a hacer todo o sea son todos proyectos sugeridos por lo tanto yo estoy tomando más que todo los los contenidos que tienen que ver con otros ¿cierto? más que todo que les podría servir más que todo que tengan que ver con los objetivos de aprendizaje ¿ya? y por eso entonces que no se toman todos los proyectos porque no estos proyectos son sugeridos ¿ya? son para mucho más de un año imagínense estamos en un año irregular imagínense que menos con menor razón ¿cierto? con mayor razón no podemos tomar todos los proyectos que están ahí pero lo estamos haciendo algunos ¿ya? que son los más representativos por supuesto y que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje ¿ya? bien por lo tanto ahí les mandé el link ahí pueden bajar su libro si no lo tienen ¿ya? no se lo tienen en formato físico lo van a tener en formato virtual y ahí entonces tenemos los tres tipos de radiaciones tenemos la radiación ultravioleta C es la más peligrosa para el ser humano pero no llega a la superficie terrestre porque es absorbida totalmente por la atmósfera menos mal ¿cierto? radiación ultravioleta tipo C es absorbida completamente por la atmósfera la radiación ultravioleta B llega a la tierra atenuada por la capa ozono esta llega pero es filtrada por la capa ozono es peligrosa para la salud humana con efectos como peritema enroquecimiento y quemaduras de la piel melanoma cáncer de piel cataratas en los ojos y debilitamiento del sistema inmunológico ¿cierto? es decir hay personas que se cuidan la piel ¿cierto? se colocan yogui pero se le olvida colocar el lente de sol va al norte o va a la piscina ¿cierto? y se le olvida los lentes de sol bueno en ese caso hay que cuidarse mucho la vista porque la retina la retina que queda en la parte posterior de nuestro ojo es muy muy sensible a estas radiaciones ¿ya? y podríamos tener daño en la retina así que a cuidarse también los ojos los labios también hay personas que no se dejan protectores los labios las orejas hay personas que se los de echar las orejas todo eso se quema muchísimo con el sol ¿ya? hay otra otra no es enfermedad sino que es un un problema que podrían tener en el ojo que se llama erigión que es un una una masita unos tejidos que le salen acá al ladito del iris ¿ya? que algunas personas lo tienen y justamente por la exposición prolongada son eso es operable en todos así que cáncer de piel melanoma enriquecimiento y ojo que acá no solamente entran las personas de su blanca porque típico que no yo soy moreno yo soy morena no me pasa nada ¿han escuchado eso ustedes? o probablemente alguno de ustedes lo ha usado esa frase ¿no? bueno para que sepa usted si es moreno morena o si ha escuchado eso de ciertas personas que son morenas le dice en realidad yo no me quemo en realidad si se quema se quema igual que una persona blanca lo que pasa es que no se nota ¿ya? así que las personas de piel oscura se tienen que cuidar tanto como las personas blancas las personas de piel blanca ellos cuando se queman se les nota muchísimo 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 en enriquecimiento total de algunas personas que les sale incluso en ampollas bueno las personas morenas también si se queman si están mucho rato al sol también se queman algunas personas también les sale ampollas ¿ya? así que hay que cuidarse igualmente las personas morenas lo que pasa es que se queman igual pero no se les nota por su test ¿ya? bien veamos el rayo V de tipo A es la continuación de la radiación visible y es la menos energética pero debido a su gran intensidad produce daños en la piel bueno en este caso esta es la radiación que va continua a la luz visible hay una frecuencia más o menos parecida a la luz visible lo que pasa es que hasta afuera del espectro visible no podemos ver esta luz ¿ya? y por eso es que dice que es la continuación de la radiación visible es la más cercana a la radiación visible ¿ya? pero no por eso va a ser menos daño también produce daños a la salud bien y aquí nos estamos acercando entonces al tema de de la salud ¿cierto? eso es lo que nos convoca en esta ciencia por la luz de la niña ¿cierto? cómo podrían afectar o acá hay un modelo justamente cómo actúan a nivel de piel estas rayos VA VB y UVC fíjense los rayos UVC gracias a Dios alta frecuencia mucha más frecuencia que estas dos ¿cierto? mucha energía unos rayos muy ionizantes es absorbido por la capa de ozono menos mal ¿ya? poco que la capa de ozono sus símbolos químicos son O3 es como el oxígeno oxígeno esos dos ¿cierto? cuando la capa de ozono es O3 los rayos de tipo B los rayos de ozono de tipo B se absorbe en la primera capa ¿cierto? en la epidermis ¿cierto? pero la radiación ultravioleta A es capaz de atravesar la epidermis ¿cierto? y llegar hasta la dermis hasta la segunda capa o sea ya esta esta radiación ¿cierto? tipo A y es la continuación de la luz visible también ¿cierto? nos hace daño incluso puede llegar incluso más lejos de la primera capa de nuestra piel ¿cierto? por lo tanto ahí ustedes pueden darse cuenta de que el sol es capaz de atravesar nuestra piel ¿cierto? y si estamos muy exactos este tiempo muy prolongado ¿cierto? podría haber un daño a nivel de sel bien ¿alguna pregunta hasta acá Juáñez? no perfecto antes de antes de lo que van a tener que hacer el día recuerden que bueno ya queda poquito para el break recuerden que las personas que no me han entregado sus trabajos de las clases anteriores todavía tienen tiempo bueno voy a repetir esta información para las personas que han estado donde estás el colegio me está pidiendo obviamente evaluaciones ¿ya? yo que bueno que tengo ya varios trabajos de ustedes hay algunas personas que se tienen que poner al día así que todavía tienen tiempo si no me han mandado los trabajos anteriores si tienen alguna duda del trabajo que deben por favor escríbanme y mándamelo cuanto antes ¿ya? porque si me piden alguna evaluación por ejemplo en este caso tenemos dos horas ¿cierto? la semana por ende tendrían que ser dos notas ¿ya? en este momento estamos evaluando siempre de forma de forma de una persona redundante de forma formativa ¿cierto? pero en el caso que me piden votar por ejemplo para pasar a cuarto medio la idea es que no perdamos el año o sea por eso es que nosotros estamos acá pasándole igualmente el contenido los demás profes también pasándole los objetivos aunque sean priorizados ¿cierto? igualmente estamos acá y la idea es que usted vaya aprendiendo le vayan quedando cosas ¿cierto? y entonces nosotros vamos evaluando de esta forma formativa ¿cierto? y por ende cuando llegue el momento de los estudios o ponerse el pancha de la herida y nos pidan que profesor de estudiante a ver ¿qué es lo que hicieron esto a ustedes? ¿qué trabajos hay? lo bueno de este Ciencias para la Ocedanía que se basa principalmente en proyectos bueno espero poder hacer un proyecto de investigación ¿ya? por lo menos uno este semestre ¿ya? que va más allá de un proyecto final o sea un proyecto final es que ustedes han hecho un poster es un proyecto final un video es un proyecto final ¿sí? usted ha averiguado ¿cierto? pero hay proyectos que no necesariamente llegan a un objetivo final hay proyectos que tienen investigación que se le llevan por lo tanto usted puede investigar sobre algo puede buscar video información literatura puede colocar video como anexo por lo tanto espero poder hacer un proyecto y obviamente que eso va a tener una cierta nota ¿cierto? en principio formativa pero en el caso que nos pidan notas a fin de año eso se va a convertir en una nota para pasar a cuarto así que les digo pónganse para chantelería si bien ahora no es de forma evaluada ¿cierto? como como se hace convencionalmente ¿cierto? no es de forma convencional y ustedes están viniendo a clase y ustedes están haciendo las cosas por lo tanto yo creo que corresponde obviamente que ustedes lo pasen de curso o sea es lógico ¿no? si nosotros estamos haciendo las clases acá y estamos pasando los contenidos que se deben o los contenidos priorizados porque también va a ser válido los contenidos priorizados bueno ese es válido que ustedes pasen de curso eso es mi opinión personal todo caso ¿verdad? lo que pienso yo por eso es que piensen en lo siguiente manden sus trabajos sean vean más allá por ahí como dicen algunos monitos animados vean más allá de lo evidente ahora está todo desordenado ahora hay personas que han tomado la opción de no asistir a clases ahora hay personas que no quieren tener pruebas no quieren hacer trabajo esa es la hora ¿por qué? porque lamentablemente hay personas que lo están pasando mal hoy en día ¿ya? pero esas son esas bueno ojalá que en nuestro caso en nuestro curso sea ojalá lo menos personas posibles que lo estén pasando mal en todo sentido personas que tengan familiares contagiados personas que tengan problemas económicos o un montón de problemas que pueden tener si esas personas con mayor razón tienen esa resiliencia para poder ponerse al día con las cosas que uno le pide bueno eso lo van a agradecer de aquí a fin de año ¿ya? o sea traten de visualizar lo que viene de aquí a fin de año que algo se va a tener que hacer ustedes tienen que pasar de curso ¿cómo van a pasar de curso? bueno tienen que tener algo en el bolsillo y lo que van a tener en el bolsillo justamente son estos trabajos que me están enviando que lo estoy guardando lo estoy confinando o sea que no que tenga toda esa evidencia cuando tengan que sacarle nota cuando tengan que sacarle nota ¿ya? espero que haya quedado claro mi mensaje jóvenes así que el día de hoy vamos a hacer en realidad en lo que nos queda de clase vamos ustedes van a realizar un 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 trabajo sobre algunos cuestionamientos algunas preguntas van a tener que investigar también ¿ya? y finalmente les voy a dar el producto final que tienen que hacer con respecto a lo que es el las consecuencias de la radiación ultravioleta ¿ya? pero eso lo vamos o lo voy a explicar a la vuelta de este pequeño recreo que nos vamos a tomar ahora ¿ya? bien son las 3.27 les propongo que volvamos en unos 10 minutos más ¿me parece? sí profe ya ya a ver acá hay una pregunta Tatlina semana pasada dijo que había un nuevo trabajo ¿sí? era un poster un poster sobre actividad física era un poster informativo en donde usted explicara ¿cierto? ¿por qué no se hace bien la actividad física ¿cierto? recuerden que al principio de año con el profesor John había una rúbrica de posters también se pueden basar en eso más que todo que tenga el logo del colegio su nombre bibliografía conclusión etcétera esto lo que era Tatlina tiene hasta el 8 de julio tiene hasta el 8 de julio ¿sí? ¿teó claro Tatlina? profe ¿cuáles son los trabajos que hay que entregar así como para darle prioridad a su trabajo? bueno todos los posters que le han mandado a hacer ya el video creo que uno o dos videos que hemos hecho usted tiene que ver la planificación y también algunos algunas guías que hemos hecho en clase por ejemplo la clase pasada o antes pasada no la clase pasada de la actividad física ustedes tenían que analizar unos gráficos y responder unas preguntas eso también ya y eso se lo tenemos que mandar al correo al correo o al classroom pero yo prefiero que mi correo porque es más directo es más directo ya bueno ahora si quiere mandar por classroom no hay ningún problema Fernanda exacto lo voy a colocar en el chat mi correo exacto es un poster sobre la actividad física recuerda que lo puedes hacer con publisher con powerpoint o cualquier aplicación que ustedes puedan buscar por internet a mano lo posible que tenga bien extraída la información si lo hacen a mano no te han mandado una foto y el poster que van a hacer con respecto a lo que vimos en el día pero eso van a tener mucho más plazo van a tener dos semanas en general tiene dos semanas para que hagan el poster porque hay algunas personas que se toman el tiempo lo hacen bastante bonito con altos colores cierto en mi mail salasradonich arroba chismic.com ya jóvenes son las 3.30 un punto volvamos en minutos más ok a las 15.40 perfecto con el mismo link en el mismo link voy a estar conectado así que no es necesario que se salve yo voy a desactivar el micrófono y el video pero le va a estar enganchada la cosa para que no se salgan listo nos vemos en minutos gracias Gracias. 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 Ya, jóvenes. Estamos a la hora. En punto 1540. Tuvimos nuestros 5 minutitos de break. Un ratito de distensión. Un vasito de agua. ¿Qué es usted donde habló? De la nada. Perdón, perdón. Me siento, Poncio. El micrófono tiene muy fuerte. El altavoz, ¿no? Sí, lo tenía muy fuerte. Disculpe, disculpe. Yo. Ya. Ya volvemos entonces. Bueno, quedamos igualmente enganchados de esta clase. Esta clase prácticamente va a tener dos momentos. Ya, el primero fue con respecto a la materia de los rayos UV, ¿ya? Y el segundo momento, más que todo, eh, para que trabajen el día de hoy, ¿ya? Más que todo, en investigar lo siguiente. Voy a hacer un repaso de lo que vimos. Ya. El día de hoy, ¿ya? El día de hoy, entonces, vimos varias características de los rayos UV. De dónde viene, ¿cierto? Qué es lo que ocurre cuando pasan a través de la atmósfera. Qué es lo que ocurre cuando pasan o llegan a la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono está en la atmósfera. Por lo tanto, la actividad de clases que van a hacer el día de hoy, va a consistir en lo siguiente. Actividad de clases con la ayuda de la página web sugerida, donde la respuesta de su cuaderno. Las respuestas me las envían a mí, ¿ya? Estas respuestas o esta investigación con las respuestas, yo creo que estaba sacando la vuelta, se van a demorar más o menos de 25 a 30 minutos, ¿ya? Probablemente algunos se demoren menos o se demoren más, ¿ya? Y obviamente que las personas que no alcanzan a terminar estos 30 minutos, me las envían, por favor, después. Pero en lo posible, me las envían cuanto antes para tener este registro, ¿ya? Por lo tanto, acá les coloco una página web que es del Gobierno de Chile, ¿cierto? Que obviamente son páginas confiables, son páginas científicas también. Y que posteriormente respondan las siguientes preguntas, ¿ya? Mediante la información que sale acá. ¿A qué nos exponemos si no nos protegemos de la radiación web? ¿Ya? Para que todo, que se fiquen un poco a qué nos podría pasar, ¿cierto? Si nos exponemos a este tipo de radiaciones. ¿Qué medidas toma cada uno para protegerse? ¿Qué medidas tenemos que tomar de las que ya tomamos, ¿cierto? ¿Cómo es posible informarse del nivel de radiación UV en lugares donde vivimos? ¿Cómo podríamos saber, ¿cierto? ¿Cómo ustedes pueden saber qué tipo de radiación hay en su localidad o en su país, en su región? ¿Y en qué consiste el autoexamen de la PIR? Eso, principalmente, necesito que averigüen. ¿Ya? ¿Se pueden ayudar de la página web que les coloqué en el... En esta PPT? ¡Ah! A todo esto tengo que subir el PPT para que tengan el... Para que puedan pinchar el link ahí. Ah, pero... Vamos a hacer algo mejor, más rápido. Lo voy a enviar al... Al chat. Voy a enviar al chat. Ahí está. Ese es el blog... Perdón. Esa es la página del Gobierno de Chile, ¿cierto? Que ustedes deben leer, ¿ya? Más que toda cierta información que probablemente la vimos el día de hoy. Y puedan responder estas preguntas. Son preguntas, así que lo hacen en un formato Word. También lo pueden hacer en su cuaderno, ¿ya? Con lo que de la fecha, su nombre, el tema que estamos viendo, radiación UV, ¿cierto? Rayo UV, respuesta a los cuestionarios, ¿cierto? Y van respondiendo y después me enviar una pregunta al mail, ¿ya? Así que vamos a tener 25 a 30 minutos para que puedan responder. Y después de eso les voy a dar, entonces, el producto final o las instrucciones de lo que tienen que hacer y de lo que me tienen que entregar como producto final. ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Bien. La idea de esto es que ustedes vayan leyendo, ¿ya? Recuerden que esto es una página sugerida, pueden buscar otras páginas si es más conveniente. Vayan leyendo. Si tienen alguna duda, por favor, me la envían. ¿Ya? Por eso es que lo estamos haciendo en clase y no lo estamos haciendo como tarea. Justamente para que resolvamos dudas en clases. ¿Ok? Bien. No nos molesto más entonces. Comiencen a trabajar. Super. Yo no nos molesto. Oh,alo. Lo que ayude ya. Toño me es a refuerza. Trabajo… No te meto. Lo que hace ya todo. Representative거를. Deb Mamme. No te meto el cámara por la imagen. Gracias. 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 necesario que coloquen luego al colegio, sí que coloquen sus datos, ¿sí? Curso. En el poster, no, ahí sí que eso es un poquito más trabajado, pero es ahí que tiene que ir la insignia del colegio. Bien rotulado, bien rotulado. Por supuesto. Pensé que se estaban mostrando las preguntas. A ver, vamos a activar esto. Ahí. ¿Sale bien? ¿Sale bien? Está bueno. Ok. Bien, me he caminado. Ya, les voy a dar entonces unos cuatro minutos más, para que vayan terminando. Y ya les voy a dar la segunda parte de las, de las de esta clase, digamos, que son las instrucciones generales del, de lo próximo que tienen que hacer. Bien, así que nos vemos en unos cuatro minutitos, cuatro o cinco minutos más. Bien. Gracias. 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 Ya, profe, ya se lo mandé. ¿Puedo ir a comer? Ok. Bajé nomás, no hay ningún problema Chao, profe Ah, ¿se va a desconectar? Sí, pues Ah, ya Pero mira, solamente dos minutos nomás Para poder explicar el tema del póster Ah, ya, bueno, bueno, bueno Gracias 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 Bien Las personas que aún les falta Bueno, después lo terminan Necesito que me pongan atención ahora Para las instrucciones generales del póster que deben hacer Recuerden que este trabajo Cada póster que les pido Ya sea en la clase o cada dos semanas, digamos Siempre está relacionado con el contenido Que hemos trabajado Ya Lo otro Acabo de subir el PPT La presentación Ya, al Classroom Para que lo tengan también en su carpetita Ya, lo tengan Recuerden bajar todo este tema del PPT De los trabajos Todo lo que está relacionado con el ramo en sí mismo Tener una carpetita guardadita Para que le coloquen la fecha Ya, para que tengan evidencia de todo lo que hemos visto también Ya, y recuerden que todo lo que hemos visto Todo lo que yo les he pedido Todo eso va a quedar guardado Va a quedar confinado Y eso se puede traducir en una nota Si bien no es ahora Sí se puede Generar una nota para más adelante Ya, como les dije antes Esto es que mejor era hacer las cosas Que no hacerlas ¿Ya ves? Bien Entonces Visto esto El escenario del día de hoy Sobre la radio V Más que todo Para ayudarlos a Reflexionar Sobre este tema del cuidado Que no solamente Porque el tema en verano No nos vamos a cuidar ¿Cierto? Como en invierno Igualmente hay que cuidarse ¿Ya? Y como producto final Entonces Recuerden que Acá ya en Ciencias por la ciudadanía Se evalúa mediante proyectos finales ¿Ya? Y estoy obviamente pensando En un proyecto de investigación Ya más o menos grande Para poder hacerlo En el semestre Ya, aunque sea uno al semestre Pero bueno ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Tienen que realizar un poster informativo Incentivando los cuidados Que deben tener las personas Cuando se exponen al sol ¿Ya? Fecha de entrega del poster 15 de julio de 2020 Recuerden que Las Las instrucciones generales O más bien las Rúbricas Quieren De todo De cada poster Tienen que ver Con la rúbrica que habíamos dado A principio del año Que la dio el profesor Yo modifiqué un poquito esa rúbrica Pero eso está Digamos más o menos En las clases de marzo ¿Ya? Para las personas que Aún No me han mandado El poster O simplemente No saben Cómo hacer un poster Les voy a mostrar Más o menos Cómo debe quedar ¿Ya? O Más que todo Una forma de poster Bueno Basta buscar en Google ¿Cierto? Un poster informativo ¿Ya? Y hay bastantes tipos ¿Ya? Por ejemplo Acá hay un poster En columnas En donde hay mayormente Información ¿Cierto? Muchas frases Muchas letras Y también hay un poco De imágenes ¿Sí? Hay una gran parte De ese poster Que ocupa Solamente Una frase ¿Ya? En este caso Tiene que ver Con el COVID-19 Pero hay otras Otras Otros Otros posters Que en realidad Tienen mucha imagen ¿Cierto? Y no tiene tantas frases ¿Cierto? No tiene tantas letras Por eso De acuerdo a su Su criterio Por eso Lo dejo libre No necesariamente Le estoy pidiendo Que tengan Harto Harta frase Harta idea Harto contenido No No necesariamente Que vaya todo el contenido Sino que vaya lo principal Y que necesariamente Sea un producto final Como un poster Informativo Es decir Que usted informe A la persona Cómo se debe cuidar O sugerir ¿Ya? Y lo importante De este poster Que también Es hacerle reflexionar A usted A su familia A sus amigos A su entorno ¿Cierto? Y que realmente Tenemos que cuidarnos Estos rayos ¿Cierto? Acá tenemos Otro tipo ¿Cierto? De una letra Bastante pequeña Ojo que No necesariamente Las letras Tienen que ser grandes Pero pueden ser pequeñas ¿Cierto? Hay unas personas Que me han preguntado Que no les cabe La conclusión No les cabe La biografía No les cabe El logo Por ejemplo ¿Profe le puedo mandar En otro documento aparte? No Déjelo todo En uno solo Achique la letra Achique las imágenes ¿Ya? Igual le va a quedar bien ¿Ya? Eso Así que De acuerdo a su criterio Usted realiza su poster Para que todo Que sea De plano informativo ¿Cuál es la final De los posters también? Que sea una información Entretenida ¿Cierto? Que le gusta la vista ¿Ya? Por eso es que Se pide también Hacerlo con Colores ¿Ok? Eso principalmente Por lo tanto Para cerrar este tema De los rayos UV Realicen un poster Informativo Y tienen hasta 15 de julio Para mandármelo Las personas Que me han enviado Las tareas antiguas Por favor Me la mandan Enseguida Dicho esto Y si no hay ninguna Pregunta Más Las personas Yo acá Me puedo quedar Hasta las 4 y media Como habíamos dicho ¿Cierto? Pero las personas Que se necesiten ir No hay ningún problema Lo pueden retirar ¿Ya? Y nos veríamos La próxima semana ¿Ya? Recuerden que nos vamos a quedar Media horita más La próxima semana ¿Ok? Desde las 2 Hasta las 4 Aproximadamente ¿Ya? Para recuperar El tiempo Perdido ¿Queda claro Colores? Vaya nomás Josefa A almorzar No, ya almorcé Ya almorzó ¿Estás rápido? Sí Comí mientras Lo escuchaba Ah, perfecto Ya Ya Gracias Así que hay personas Que me han mandado Ya su trabajo Voy a recargar el mail Ah, efectivamente Hay varias personas Súper Muchas personas De hecho Excelente Muy bien Y salieron al tiro De esta preocupación ¿Ven? Sí Sí Me llegó Me llegó Su mail Fernanda A ver Pero voy a revisarlo Uno va a estar Erróneo A ver No es Francisco Que me está preguntando Fernanda Farinha Fernanda Farinha A ver Fernanda Fernanda Farinha Ese es su mail Sí Me llegó bien Excelente Me llegó bien ¿Cuál es el nombre El nombre del colegio ¿Cuál es el nombre del colegio? No, pero ya Con el título Ya No, pero ya Con el nombre del colegio Porque Bueno, yo tengo la lista Así que yo Como me la mandaron Todos juntos No se me va a confundir Pero igual es bueno Que coloquen El nombre del colegio No necesariamente El logo Como preguntaba Sebastián Al tiro verifico Sebastián A ver No hay previsualización Del archivo Pero lo voy a descargar Me está abriendo A ver Me tira error Su documento Me tira error Su documento ¿Cómo lo envió? Sebastián Porque está en formato docs Pero Me tira Dice Bueno, no encontró Contenido elegible Claro No, tiene un error Su archivo Sebastián Me da más Que me da más Que me da más Sí, los demás están ok Afne Lo envío de nuevo Sebastián Vamos a ver No, si Me sigue teniendo El mismo error ¿Cómo está guardando El archivo? ¿Está buena esa Catalina? Colegio Mi casa Está bueno Está bueno Lo hice en Word Será el título Voy a cambiar el rótulo Sí Estamos revisando los documentos Listo, estamos ok Y jóvenes Si no hay ninguna duda Se pueden retirar No hay ningún problema Cuídense mucho Adiós Sebastián Por alguna razón No me abre su Que le vaya bien Josefa Su Word Si lo puede Abrir Y guardar Como Word Documento de Word Versiones anteriores Yo me puedo hacer Cuídense Nos vemos Nos vemos la próxima semana No olviden las personas Que me lleven Cosas Chau chau ¿Me borreó? Sí Llegó Sí Chau 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 Gracias Mucho Sebastián Sebastián Por favor Si me lo voy a enviar De nuevo Porque Si no Vamos a estar Bueno En todo caso Si lo vuelvo a abrir Y me tiro el rol Yo le voy a responder Sebastián Por favor Envíemelo De nuevo ¿Ya? Ya jóvenes Quedamos hasta acá Recuperamos la mitad De la clase Por lo menos Así que Nos vemos En siete días más Cuídense mucho Chau chau Mario Chau Sebastián Cuídense mucho Buenas tardes